Para resolver esta inequación verificamos, ¿el 0 está para este lado? Sí. ¿A este otro lado está factorizado arriba? Sí, porque está con paréntesis. ¿Abajo está factorizado? También. Listo. Ahora vamos a verificar que los signos de los x sean positivos, o sea que los x son positivos. Acá el 2x es positivo claramente, acá el x también es positivo, abajo también cada x es positivo. Si hubiera un menos así, sería negativo, ¿verdad? Listo. Como todo ya es positivo y además no hay nadie con quien simplificar, podemos aplicar ya el método llamado método de puntos críticos, que consiste en igualar a 0 a cada paréntesis. Primero al 2x más 6, lo voy a igualar a 0. Ahora al siguiente, al x menos 1. Ahora a los de abajo también, al x menos 4. No es que se le esté igualando 0 a un número que esté debajo, sino que el igualarlo a 0 me va a permitir hallar los límites del intervalo. Solo para eso, se le está igualando a 0. De acá, ¿cuál? 2x más 6 igual a 0. De acá va a salir x igual a menos 3, obviamente, ¿verdad? Porque más 6 pasa para el otro lado, después el 2 a dividir y ya está. Acá sale 1, de acá va a salir 4, y de acá sale menos 2. Listo, ahora vamos a hacer la recta. Ubicamos, a ver, ¿cuál es el menor de todos? El menos 3. De ahí, ¿quién sigue? El menos 2. Ahora, entre los que quedan, ¿quién es el menor? El 1. Y el mayor de todos es el 4. Ahora dibujamos los cerritos, desde acá. Así, hasta cada número. Varios cerritos. Como ya hemos verificado que todos los x son positivos, por eso comenzamos acá con más. Ahora intercalado, menos, más, menos, más. Listo. Ahora, ¿acá qué significa esto? Menor que 0, ¿verdad? Menor que 0, o sea, negativos. Entonces nos quedamos con los cerritos que dicen negativo. Y de acá ya viene el conjunto solución. Este primer negativo, ¿dónde comienza? En menos 3 y termina en menos 2. Vamos colocando menos 3 hasta menos 2. En el menos 3, ¿qué ponemos? Símbolo abierto o cerrado. Como acá dice menor estricto, o sea, no está con el igual abajo. Como dice menor estricto, es abierto. Todo va a ser abierto. Abierto menos 3. Abierto en menos 2. Como acá hay otro menos, entonces colocamos unión. Y viene desde el 1 hasta el 4 en el que termina ese cerrito. Y como ya hemos visto, acá dice menor estricto, ¿verdad? Entonces abierto y abierto. Si es que estuviera así con esta raíta abajo, sería menor igual. O sea, cerrado le correspondería, ¿verdad? Y el símbolo de cerrado, ¿cómo es? Es con un corchete, ¿verdad? Le pondríamos corchete. Pero excepto al que salió 4 y al que salió acá menos 2, porque esos vienen de abajo. Esto sería el resultado en este ejercicio. Más ejemplos en las pantallas finales que están apareciendo acá. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción. Están todos los videos reunidos en esta página.